¡Ven a ti, compadre! ¡Ven a ti, compadre! ¡Ven a ti, compadre! Niños creciendo con pistolas desde pequeños Viviendo en un ambiente de bronca marasileños Acostumbrado a ver la sangre en las monetas Las patrullas por el día y en las noches metralletas Vehículos entrando con mi sobra Anda bien fundido, vos Vení entrando y yo le he empezado a joder Bájate de ese sol ¿Cómo te llamas? Yuma Vamos a ver cómo responde esta chavala Mira, loco Un día esto me voy de este barrio y huele a cien mil putas Esa mierda te la está metiendo en la cabeza ese tal ya Y luego que le agarras vara ¿Cuándo has visto a una mujer boxeadora? ¿Cuándo me vas a dar los lindos de la quincena? ¿Y para qué la quiere? ¿Para dársela a este borracho? Vos no me tenés que reclamar nada, yo soy tu mamá Chocho, qué sexy Conmigo no te metas, jodiste ¿Qué pasó? ¿Se te perdió alguien? Solo mireme a esos bojes, esa cosa del boxeo Si yo tuviera esa carita que vos tenés, yo no dejaría que me la descache Oye, vos soy Ernesto ¿Y para qué soy bueno? Es que yo soy Yuma Es que nunca he conocido a una chavala como vos Tan... ¿Tan qué? Solo te sabes defender con los puños, ¿verdad? Me estás poniendo pesada Esté con cuidado Clase de aventura Es que hablar con vos es como hablar en balde Si siempre sé lo que querés Pues sí ¿Quién te hizo esto? Si es una basura, vos crees que te tengo miedo ¿Ah, no? ¿Quieres pelear? Pues solté esa mierda igual a 100 putas y te dejas venir Las dos son unas mariquitas Pero decime la verdad ¿Estás con nadie? Dios, ¿desde cuándo te tengo que dar explicaciones de mi vida? Desde que te hice mi mujer o ya se te olvidó No me gusta que te lastime Ojalá no me das cuenta de quién es ese higueputo, ¿viste? Porque lo voy a mandar a destrutar, yo te lo digo ¡Suéltalo! 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 El que va a necesitar a escuelta vas a ser vos ¡Llamas y caballeros! La ganadora en la categoría de boxeo femenino ¡Eso!